... ... ... ... ... ¿Fueron los mejores minutos, esos del primer tiempo sobre el final que hizo Huracán en todo el año? Bueno, yo creo que sí, creo que fue el mejor partido que hizo Huracán en el año 73. ¿Qué otro recordás? Que se le acerque. Bueno, creo que el mejor partido fue en Rosario Central, cuando ganamos 5 a 0 allá. Yo ese no lo vi, vi estos 20 minutos del segundo, del primer tiempo sobre los finales. ¿Fue así aquel de allá, el de Rosario? Bueno, no, quizás este fue un poco mejor estos 20 minutos allá, fue casi todo el partido. Pero acá fue mejor, para mí fue el mejor este. Más bonito este. Sí, más bonito, con la base de velocidad, toque y jugadas brillantes que nos salieron a nosotros. Chau, gracias. Chau, gracias. Menotti, siempre que te hice una nota me contestaste la verdad, de frente, te jugaste y además conté no tranquilo, sin hacer teatro. Por eso te quiero hacer esta pregunta, que uno es adelantarse mucho quizás en el tiempo, pero vos sabés que uno en la tribuna empieza a pensar. ¿Qué le falta a Huracán o tiene todo para jugar una Copa Libertadores? ¿Lo pensaste vos? Mirá, sí, no, pienso que para jugar la Copa Libertadores en este momento el equipo tiene todo. Es decir, por supuesto, siempre uno tiene pretensiones. No estamos en la perfección, ni mucho menos. Pero de aquí a la Copa pienso que vamos a estar bien, como para hacer un buen papel. El fútbol tiene esas cosas, a veces el azar da de que un resultado te tira abajo una campaña, como es la Copa. La Copa es una eliminatoria de cuatro equipos y puede pasar cualquier cosa. Yo pienso que el equipo en una campaña larga está bien preparado para afrontarlo. ¿Le faltan mañas, quizás, para la Copa? ¿Se puede jugar sin mañas al fútbol una Copa Libertadores, Menotti? Yo creo que sí. Nosotros vamos a hacer todo lo posible por demostrarlo. Lo de mi equipo en la mañana no existe. Yo quiero que mis jugadores jueguen al fútbol. Y así vamos a salir la Copa y todos los compromisos que tengamos. Gracias. Hasta siempre. Miguel Rindisi, ¿por qué juegan bien adelante, Che? ¿Qué tienen? Son inteligentes, sábiles, vivos. ¿Qué tiene Huracán? Se les mandó 20 minutos de locura. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que nos hemos propuesto esto, prácticamente, de que llegó César, impuso el fútbol que a él siempre le gustó. De toque, de habilidad, y jamás, jamás vos viste una mala intención. Nosotros no hacemos marca ni nada. Tratamos de jugar al fútbol, el verdadero fútbol. Y las cosas nos han salido. Me llevaste a otra pregunta. Y si se encuentran con un equipo de esos que el mismo César le dice que fastidiosos que son, ¿se pueden arreglar? Porque cuando empiece la Copa, por ejemplo, yo le hice la pregunta a César. Bueno, mira, pienso que Huracán ha tenido equipo fuerte y equipo de mucha marca, y los ha sabido doblegar. Nosotros estamos para jugar siempre la nuestra. Vamos a ganar, como podemos perder también, pero siempre con la nuestra. Con la única verdad es jugar al fútbol, porque Huracán llegó a un título y va primero nuevamente en el campeonato por eso. ¿Por qué saliste de la cancha antes de terminar el partido? Bueno, pienso que estábamos comentando así, de que por el partido del domingo es muy difícil y prácticamente dos a cero, faltaba 15 minutos y Huracán estaba prácticamente ganador. Chau. Gracias. Hasta siempre. Chau. 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 Chau.